Todos y cada uno de nosotros somos libres de creer en aquello que queramos. Mi creencia al respecto y la explicación más simple que retumba en mi mente es que, sin duda alguna, existe un ser sobrenatural, un poder divino creador del universo y desde siempre dirige su destino. Aunque por décadas, distintas civilizaciones nieguen la existencia de este ser supremo, omnipotente e invisible, como prueba de vida dejó a la luz de la humanidad un libro sagrado, donde se hace llamar Jehová Dios de los ejércitos, grande, fuerte y temible. Yo no dudo ni dudaré jamás que existe un cielo, una vida después de ésta, y ese ser sobrenatural al que mis ojos verán. Mi bendición no depende de personas ni lugares, no existe nada terrenal que me separe de tu amor. No hay silencio que no entiendas, ni tristezas que no sepas. No hay amor que tú ignores, me abrigas con tu calor. No hay otro lugar que me haga sentir lo que tú me das. No existe otro igual por el que sienta esa paz que te da y recibir. Que como tú, que cuidas mi vida. Que como tú, que sanas mis heridas. Que como tú, que como tú, me das tu mano en mis caídas. Que como tú, pides mi entrada y mi salida. Que como tú, que cuidas mi vida. Que como tú, que sanas mis heridas. Tu fuente inagotable de agua viva. Tanto a tu ser, me nervia y me motiva. Ayer me tocó llorar, me tocó sufrir. Hoy revestido con su espíritu, he vuelto a sonreír. Ayer me tocó llorar, sí, me tocó sufrir. Me camino con su espíritu y me hace sonreír. Sonrío, el gozo de tu amor es como un río. Le diviste mi alma entera, pero yo puedo hacerlo a mi manera. En el mundo no hay nadie que como tú me quieras. Sonrío, el gozo de tu amor es como un río. De agua limpia y cristalina, ese gozo de tu amor llena mi vida. Que como tú, que cuidas mi vida. Que como tú, que sanas mis heridas. Que como tú, me das tu mano en mis caídas. Que como tú, pides mi entrada y mi salida. Que como tú, que cuidas mi vida. Que como tú, que sanas mis heridas. Tu fuente inagotable de agua viva. Que alba mi sangre, la energía y la emoción. Que como tú, que me das fuerzas para vivir. Sin ti yo no puedo seguir en mi camino. Solo a mí oscuro. Yo vivo y moriré por ti. Porque tu sangre es la que el mundo le trae su bienestar. Que como tú, que cuidas mi vida. Que como tú, que sanas mis heridas. Tu fuente inagotable de agua viva. Calma mi sangre, la energía y me motiva. No hay otro lugar. Que me haga sentir. Lo que tú me das. No existe otro igual. Con el que sienta esa paz. Que de nadie recibe. No existe otro lugar. Gracias por ver el video.